El cantante Vicente Fernández se encuentra internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, desde hace más de dos meses. Esto tras haber tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos. Desde entonces, su estado de salud ha tenido muy pocos avances y muy pequeños. De hecho, el cantante aún depende de un respirador artificial. Cada semana la familia del cantante da a conocer a través de un comunicado cómo va su salud, además de que aclaran todos los rumores en torno al estado de salud de Vicente Fernández. En esta ocasión, el comunicado dice, desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto nos ocupamos de la atención médica multidisciplinaria. Para mejorar el estado de salud del señor Vicente Fernández, su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado su calidad de vida y ahora dependiente en forma continua de cuidados especializados de la salud. Precisamente por todos los rumores que se han dado a conocer acerca de Vicente Fernández, la familia dio a conocer que toda la información ellos la darían a través de estos comunicados. Estos se presentan de manera regular cada semana. Sin embargo, en esta ocasión los fanáticos de Vicente nuevamente están preocupados, ya que se dio a conocer que el cantante tiene un nuevo contratiempo en los nervios periféricos. En este comunicado continuaron diciendo, el proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de deglución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es íntegra, interactuando con el personal médico y su familia. Su condición cardiovascular sin alteraciones. Derivado de su enfermedad, aún dependiente de apoyo en la respiración. Ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación, derivado del daño a sus nervios periféricos. Es muy, pero muy lento. De acuerdo con el reporte médico más actual, el conocido Charro de Buentitán, por el tipo de enfermedad y secuela presentado, se mantiene en un estado al que llaman estacionario. En este se indica que Vicente Fernández no ha tenido alguna mejoría palpable. En el comunicado podemos continuar leyendo, por el tipo de enfermedad y secuela presentados hasta el momento, lo han mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta, por lo cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. A pesar de todo lo que se ha mencionado, los miembros de la dinastía Fernández tienen toda la esperanza de que Vicente Fernández se pueda recuperar al 100%. Aún así, como ya lo mencionamos, el cantante aún depende de respiración asistida. Muy dependiente de ventilación por medio de tracheostomía, su esforzo respiratorio aún es débil. Está generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos. De igual manera, a través de su cuenta oficial, Vicente Fernández Jr. quiso aclarar una noticia que se dio a conocer en la nueva emisión de la revista TV Notas. Vicente Fernández Jr. publicó la portada de la revista y en la descripción escribió, Buenas noches, es muy triste ver inventar noticias como esta, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre, la pseudo periodista que firmó y la revista TV Notas. Tendrán que demostrar la veracidad de su reportaje. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.